Cool supino con agarre neutral, guía definitiva para obtener unos brazos más grandes, simétricos y fuertes. En este video te mostraré cómo lograrlo paso a paso, donde aprenderás desde cómo posicionarte, cómo ejecutarlo y los errores que no debes de cometer para no lesionarte y obtener los mejores resultados. Este ejercicio vamos a estimular ambas porciones de los bíceps, la cabeza larga y la cabeza corta, pero también te voy a mostrar una variante donde le vas a hacer un poquito más de énfasis en la porción interna de los bíceps, es decir, la porción corta. Para todas las chicas y los chicos que quieren tener unos brazos más estéticos en el caso de las niñas, más grandes y más redondos en el caso de los chicos, sin duda este es uno de los ejercicios que debes de implementar en tu entrenamiento. Vamos a colocar los pies al mismo ancho de las caderas, las rodillas en ligera flexión, dejando las caderas y la espalda completamente alineados en una posición neutral, el hombro alineado, un poquito tirado hacia atrás, que quede hombro y codo completamente alineado en una forma perpendicular con el antebrazo. El agarre de la mancuerna lo tienes que hacer con la parte de en medio de la palma de la mano, que son tus metacarpos, lo puedes rodear con el pulgar o lo puedes hacer de una forma más libre, como tú te acomodes. De esta forma vas a poder hacer tu gesto técnico, que es la flexión del codo. Ahora, entendiendo de forma general todo este patrón de movimiento, sin duda le vas a sacar mayor provecho a tu ejecución. Ejecución. El gesto técnico de este movimiento es simplemente la flexión del codo. Pero, ¿hasta dónde voy a hacer la flexión? Puede ser pasado de los 90 grados o simplemente a los 90 grados. Esto va a depender del tamaño de la extremidad de la persona. Hasta donde sienta la contracción efectiva, hasta ahí voy a contraer. Y el movimiento excéntrico, es decir, la bajada, voy a hacer unos 3-4 segundos, está perfecto. Y el movimiento concéntrico, cuando subo, voy a hacer 1-2 segundos. Ahora, en la contracción efectiva, voy a expulsar aire profundamente. Meto aire, aguanto todo el recorrido, el aire adentro y la tensión para nuevamente repetir el ciclo, expulsando el aire. Ahora, una de las variantes que puedes hacer en este movimiento es la rotación externa. El músculo supinador, esto que está aquí en el antebrazo, rotarlo ligeramente hacia afuera. Esto le va a dar un poco más de énfasis en la porción interna del bíceps. Entonces, conociendo más este gesto técnico, te va a ayudar sin duda a sacarle mayor beneficio a este ejercicio y evitar los errores que te voy a mencionar. Pero, antes de decírtelo, sígueme, suscríbete y déjame un comentario que te gustaría aprender sobre el fitness. Uno de los errores frecuentes es hacer la flexión del hombro o palancarte demasiado. Los músculos sinérgicos, como la parte de enfrente de los hombros, cuando levantas demasiado el codo, van a pasar a ser principales y vas a dejar de estimular el bíceps apropiadamente. Para corregir esto, siempre permanecemos de una forma alineada, perpendicular, hombro y codo, siempre alineados, haciendo una ligera retracción para que hagas la flexión del codo apropiada y también se vale hacer una o dos repeticiones forzadas, pero no desde el principio que estés levantando tu codo, tampoco exageres.